Pregunta número 33 de la prueba Dice, al organizar un seminario, una persona recibe dos ofertas de dos centros de eventos El primero cobra 2.000 pesos por invitado, más un cargo fijo de 520.000 Y el segundo cobra 5.000 por invitado, más un cargo fijo de 310.000 Ya, vamos a decir lo siguiente X, para mí va a ser el número de invitados Vamos a definir un modelo para el primer evento Y un modelo para el segundo evento Que va a ser una función a fin La primera función, que corresponde al primer evento Dice que cobra 2.000 pesos por invitado Más un cargo fijo de 520.000 Entonces, ¿qué tengo ahí? Primer evento Y el segundo evento, que lo voy a llamar G El segundo evento va a ser 5.000 por invitado Entonces va a ser 5.000 por X Más un cargo fijo de 310.000 Y ahí tengo el segundo evento Listo, ahí están los modelos que son funciones a fin de cada uno de los eventos Dice, ¿cuántos invitados, como mínimo Deberían asistir al evento Para que el segundo centro de evento sea más caro? Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña gráfica Vamos a tener el eje X y el eje Y El eje X son los invitados Y en el eje Y, el dinero que se va a cobrar por Los invitados Vamos a ver el primer modelo Si nos damos cuenta, en el primer modelo Este valor Es el coeficiente de posición Pero también nos indica este valor La intersección con el eje de la C Entonces significa Que el primer modelo Tiene una intersección en 520.000 Y el segundo modelo Tiene una intersección En el eje Y En 310.000 Ya, pero ahora Nos vamos a dar cuenta De estos elementos Que son las pendientes Las dos pendientes son positivas Lo que significa que Cada una de las gráficas Está en forma creciente Ya, veamos Pero ojo Hay una pendiente que es Más grande que la otra Lo que significa que esta función La función 2 Que la vamos a poner ahí Del modelo 2 Y este es el modelo 1 La función del modelo 2 Crece mucho más rápido Que la de arriba Porque la pendiente es mayor Entonces esta cosa Va a ser una cosa De este estilo Ahí va a crecer Rápido para arriba Pero la otra también crece Pero no tan rápido Como esta Entonces, ¿qué va a pasar? Como no crece tan rápido Como esta En algún momento Se van a intersectar Entonces Lo que podríamos hacer Es determinar El punto Donde ellos se intersectan ¿Cómo lo vamos a hacer? Para determinar el punto Donde ellos se intersectan Lo que debo hacer es Tomar una función E igualarla con la otra Eso vamos a hacer Entonces La primera es 2.000x más 520.000 Y la otra es 5.000x más 310.000 La idea es Dar solución A la x Entonces La x la vamos a dejar acá Los 5.000 Vamos a sumar El opuesto De ese valor Que es Menos 2.000x Este 520 Lo vamos a dejar Donde está Y vamos a sumar El opuesto De 310 Que es Menos 310.000 520.000 Menos 310.000 Es 210.000 Y 5.000x Menos 12.000x Es 3.000x Lo que vamos a hacer ahora Vamos a despejar El valor de x Entonces x va a ser 210.000 Dividido por 3.000 Podemos eliminar Unos ceritos Y Me va a quedar 210 Partido por 3 Y 210 Partido por 3 Corresponde a 70 ¿Qué significa? 70 Invitados Entonces Ojo Con 70 Invitados Voy a pagar Los mismos En cada uno De los eventos Porque ese es el punto De equilibrio Ese es un punto De equilibrio Entonces la pregunta Dice ¿Con cuántos invitados Como mínimo Deberían asistir Al evento Para que el segundo Centro Este es el segundo Centro Sea más caro? Ahí son iguales Pero ¿Cuándo va a ser más caro? Cuando pase hacia arriba Entonces ¿Qué me basta? Me basta que sean 71 Invitados Porque cuando sean 71 Invitados Inmediatamente Ahí me coincide el punto Entonces con 71 Invitados Por supuesto que El centro de eventos El segundo Va a ser más caro Entonces ahí está la respuesta Con 71 invitados El centro de eventos Dos Va a ser el más caro Y ese valor Es como mínimo Por lo tanto Alternativa correcta es La B Deberían asistir La B